La Galicia 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 ¡Gracias! 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 El principio es comarcal, él nos está convirtiendo en la contra nacional. Paros en la cabeza, pues tenemos más de mil, a ver si el año que viene jugamos la Champions League. Que no es el sexy, siempre se ve, es mi patrimonio de cada vez, voy a por él. ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 y a la vela los domingos su boca tan de traer. Y al lado a todos los pares, y en final se van quejando, las pasadas le han quitado, luego di que no hay trabajo. Y ahora ya nos despedimos, nos irán desavisar, a la nueva alcaldesa no vaya la marea, la valencia y el santo yo, a la mar la salida, si no hay ganas lo que viene, no habrá ser el carnaval, que no es el chelps, que no es el chelps. ¡Este matrimonio de cabez, no voy a morir! ¡Gol! 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 ¡Venga, mamá! ¡ Lives love! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!